El adulto relaciona más que todo los códigos, ¿no? Ahora, también quería dar algunas reflexiones sobre este tema. Desde los niños se dice que aprenden a leer y a escribir. De los jóvenes y adultos dicen que se alfabetiza. Entonces, yo pienso que deberían de hablar, ¿no es cierto? Lo mismo, yo pienso, ¿no? Que deberían de aprender y a escribir también los jóvenes y adultos. Ahora, otra cosa que también he estado viendo es que tratándose de niños, aprenden a leer y a escribir, se considera un derecho, ¿no? Es una parte esencial del derecho a la educación. Pero si se trata de adultos, a nadie se le ha ocurrido de repente, o de repente así, que esta parte de lo que es leer y escribir, debería ser parte también todavía del derecho de esas personas mayores. Ahora, los programas de promoción de la lectura, la distribución de los libros, las bibliotecas, y más recientemente de repente este acceso a las computadoras y al internet, también yo creo que deberían de pensar en esas personas adultas, ¿no? En esas personas adultas que quieren aprender, que quieren ser parte, ¿no es cierto? De esta sociedad, ser parte productiva de esta sociedad. Ahora, la alfabetización es un medio escolar. En este medio escolar, ¿no es cierto? Viene dado, de repente, de repente hablan de a nivel nacional, internacional, pero hay muchas cosas que el Estado debe de trabajar en este aspecto. Me parece que está un poco olvidado esta parte del joven y adulto. Ahora, también, otra cosa que me gustaría decir es que si el niño no aprende a leer y a escribir según los plazos y estándares fijados por el maestro o por la maestra, se dice que, ¿no es cierto?, ha perdido, digamos, un año, ¿no? Pero en el caso del adulto, ¿qué es lo que dicen? Dicen, ¿no?, es una persona que no está alfabetizada, le dicen. Entonces, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero esa palabrita de alfabetización o analfabetización, pienso que debería de cambiar, ¿no? Bueno, profesor, eso es todo lo que he podido leer del librito. Excelente, Sandra. Muy bien, Sandra. En realidad, en algún momento vamos a seguir conversando, Sandra. Te agradezco por la exposición. A ver, voy a, digamos, a compartir con ustedes ahora otra presentación. A ver, un momento. Bueno, hemos estado hablando con Sandra de la alfabetización de niños y adultos, ¿no? Claramente, ella nos ha planteado de que... Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profesor. Excelente. Entonces, bien lo que tú dices, porque, digamos, la lectura tiene que darse de manera crítica, Sandra. Me parece que bien. También, evidentemente, hay un término, una categoría que ya está definida, que es la alfabetización, ¿no? Entonces, una persona alfabetizada, según, digamos, la teoría, maneja, lee y escribe, ¿no? Eso está, digamos, definido, digamos, ¿no? Y una persona analfabeta es aquella que no lee y escribe. O sea, eso ya está, digamos, desde la teoría ya determinado. Pero, sin embargo, para trabajar con adultos hay distintas estrategias, ¿no? Que no se diferencian mucho, digamos, de la alfabetización de, digamos, de los estudiantes que son menores. Pero, como tú lo dices y como Emilia Perreiro lo ha desarrollado, siempre la lectura y escritura va a ser desde la necesidad, desde el interés que tiene el joven y el adulto. Y eso es clave porque si un joven o un adulto, en este caso, desea leer una carta que le envía a su hijo, entonces ya esa es una necesidad que tiene el adulto, ¿verdad? Entonces, esa necesidad lo invita, lo impulsa a entender, a leer, a aprender la lectura. Entonces, las necesidades son claves en el adulto, siempre respetando, en este caso también, las necesidades que él mismo tiene. Sobre esto, si hay alguna pregunta que, digamos, para Sandra quisieran hacer colegas, va a ser este el espacio, pero, Sandra, yo quiero contigo que tú me comentes. El enfoque comunicativo textual, no sé si tienes conocimiento, Sandra, ¿puede funcionar el enfoque comunicativo textual? A ver, voy a, acá estoy viendo que se está filtrando, voy a apagar un ratito el audio, perdóname, Sandra, un ratito. El enfoque comunicativo textual, Sandra, ¿funciona también para la enseñanza, digamos, de los adultos? Esa es una primera pregunta. En lo segundo, este, ¿cómo, en el ámbito rural, digamos, las personas que son analfabetas, ¿leen, realmente leen y escriben qué dificultades tenemos, digamos, en el ámbito rural, en el ámbito rural de nuestro país? Me gustaría que me respondas eso, dentro de un momento, por favor, Sandra, respecto al enfoque comunicativo y respecto al ámbito rural. Pero en este momento, si hay alguien más que desea hacer algún comentario o alguna pregunta, este es el espacio, por favor. ¿Quiénes desean participar? Me gustaría solamente que participen dos personas, ¿sí? ¿Quiénes desean participar? Yo, profesor, me gustaría participar. A ver, John, John, ¿tu apellido es, perdón? John Eder Arana Figueroa. John Arana. ¿De dónde eres, este, John? Yo, este, le hablo de Cusco. ¿De qué región estás? ¿De Cusco? Sí. Excelente, John. A ver, vamos, estás en el uso de la palabra, John. Bien, más que una pregunta, es que yo quería acotar, según la lectura del texto, es que justamente la investigación que realiza Emilia Ferreiro, la basa justamente o se fundamenta en los conocimientos de Piaget, justamente en la teoría del aprendizaje. Y también habla, bueno, ella toma en referencia a dos grupos, bueno, de personas, en total entre 60 personas, y le hace una serie de preguntas. Y también viendo los videos, pude observar que, y ella indica que el concepto de alfabetización va evolucionando con el tiempo. Es como la evolución de la civilización trae también la evolución de la cultura. En ese entender, ella manifiesta también que el concepto de alfabetización hoy en día no es meramente escribir o leer, sino también va más allá, a interpretar tal vez los textos y a construir los textos. Asimismo, también ella hace una relación entre lo que es el significado y el significante, que esto propiamente se da en la comunicación. También habla de la relación de los niños con los adultos, que si hay una relación directa o indirecta. Quiero decir que los niños, por ejemplo, antes de ir al colegio, o por así decir, así se dice, ellos, por ejemplo, tienen unos saberes previos, pero los analfabetos, por así decir, también tienen saberes previos. Y estos saberes le ayudan, por ejemplo, ellos no pueden hacer muchas veces la relación entre significado y significante, pero pueden saber, por ejemplo, por una etiqueta, que es, por ejemplo, un tarro de leche. En ese entender, bueno, esa sería mi participación, profesor. Excelente, John, me parece interesante lo que acabas de decir, digamos, las precisiones que haces respecto a la teoría del aprendizaje de Piaget, y el tema del significante y del significado que, bueno, lo plantea Ferdinand de Saussure, ¿no? En su lingüística, digamos, general. Me parece clave lo que acabas de decir, y que, de qué manera, digamos, a partir, digamos, de este gran autor Piaget y de Ferdinand de Saussure, Emilia Ferrero nos propone, ¿no? Cómo alfabetizar a los niños y a los adultos. Muy bien, ¿alguien más desea comentar algo o hacer alguna pregunta, por favor? Es que me he de honrar mostrar esto. A ver, Profesor, ¿sí? Edgar, Edgar, ¿tú quieres participar? Sí. Muy bien, Edgar, espejo, vamos. Sí, profesor, buenas noches. Solamente una, según la exposición que he estado escuchando, la profesora Sandra menciona, dice que el lenguaje, la escritura con el lenguaje, ¿no? La escritura, bueno, y la lectura tienen el mismo significado. No sé, ¿en qué se basa ella que diga de que la escritura y la lectura tienen el mismo significado? Dado que acá Emilia Ferrer, por ejemplo, ella también no solamente emplea el enfoque comunicativo textual, sino también, si vemos ahí, emplea el enfoque sociocultural, porque parte, ¿no?, desde la alfabetización de su contexto, ¿no?, niño adulto para interpretar y construir. Entonces, eso nomás quisiera de que nos explique la maestra o lo dijo de repente por el mismo nerviosismo que tiene el mismo significado, pero ¿en qué se basa entonces Emilia Ferrer para que tenga el mismo significado la escritura y la lectura? Creo que, bueno, está errada la profesora, de repente lo hizo en un lapsus, ¿no? A ver, muy bien, Edgar, gracias por la, por la, digamos, pregunta. Yo entendí otra cosa, Edgar, ¿ah?, pero, a ver, pero vamos a dejar, digamos, que Sandra, a ver, pueda, digamos, este es el espacio, este es el espacio, Sandra, para que tú puedas, digamos, responder la pregunta que te hice, lo puedes tú articular, digamos, con el comentario que hizo John y también, este, responder la pregunta que hizo Edgar. a ver, ¿qué nos dice Sandra? A ver, sobre leer y escribir, me dice este profesor, ¿no? En realidad, lo que habíamos indicado era que son necesidades básicas del aprendizaje, eso sí, habíamos, bueno, lo mencioné, ¿no? también este, que son etapas de repente separadas, son etapas separadas, pero, que al momento de repente de aprender a escribir, ya más o menos se va, se va a dar cuenta de lo que dice ahí, ¿no? O sea, de repente una lectura, pero una lectura a través de códigos. a eso me refiero. Ya, muy bien, muy bien, me parece. ¿Y qué opinas del enfoque comunicativo? Te preguntaba, ¿no? Y del ámbito rural, este, Sandra. Ya, respecto al enfoque comunicativo, se trata más o menos de lo que uno habla, lee y escribe, ¿no? Respecto a a ese tema, bueno, yo pienso que si uno habla, puede, puede leer y también puede escribir, ¿no? Puede aprender a leer y también a escribir, si uno ha aprendido a hablar. y respecto también a lo que usted indicaba de las zonas rurales, creo que la mayoría en zonas rurales, pues, no escriben, ¿no? No, no escriben ni leen. La verdad, no, no podría decir con certeza eso. Muy bien, muy bien, bueno, de todas manera, Sandra, me parece bien porque leer a Emilia Ferreiro nos genera, digamos, mucha crítica también, o sea, Emilia Ferreiro, si bien ha escrito sobre, digamos, la alfabetización, pero ya, digamos, el tema de la alfabetización está evolucionando, ¿no? Y creo que ahí se ha adelantado también, Edgar, es decir, el enfoque comunicativo del aprendizaje, digamos, de la lectoescritura está vigente tanto para niños, para jóvenes y adultos, pero también con una perspectiva sociocultural, ¿no? Como lo plantea, digamos, Vygotsky, ¿no? Vygotsky, es una perspectiva sociocultural y que también lo dijo, me parece, Edgar, ¿no? Porque, digamos, el contexto sociocultural es determinado para el aprendizaje y por eso que en el ámbito rural es clave el contexto sociocultural, ¿no? Porque, digamos, ese es el espacio, ese es el escenario y desde un enfoque intercultural, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros adultos leen, leen, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Existe otro tipo de lecturas que no necesariamente son escritas como lo ha planteado Jung, ¿no? Jung ha hablado, digamos, del significante. El significante, Jung, no necesariamente es la escritura, ¿no es cierto? Las letras. El significante, en realidad, no solamente se va, digamos, a evidenciar en la escritura, ¿no? El significante se puede evidenciar de otras maneras en nuestros contextos rurales, porque nuestros adultos leen, leen, no de repente la escritura que nosotros conocemos, pero sí leen la naturaleza, leen, digamos, hay señales, hay señaleros, hay señas, ¿no? Y esa lectura realmente es distinta. Entonces, la alfabetización va más allá, en este caso, con el trabajo con adultos, va más allá de la simple escritura textual, ¿sí? Va más allá. Y creo que ahí también agregaste algo interesante, John, que decías, interpretar y construir el mundo, claro, se interpreta, digamos, desde la cosmovisión que tienen, ¿no? Las personas adultas y en el ámbito rural y en el ámbito de las poblaciones indígenas, se interpreta el mundo desde la cosmovisión que tienen. Y me parece clave, entonces, que, digamos, desde una perspectiva intercultural se aborde, se aborde el tema de la lectoescritura. Evidentemente, el enfoque comunicativo va a ser clave, Sandra, porque el enfoque comunicativo te permite aprender en situaciones comunicativas reales. Entonces, un adulto tiene que aprender también la comunicación, la lectura y la escritura en situaciones comunicativas reales, de su interés, ¿no? En situaciones comunicativas que el adulto, digamos, requiera, como tú muy bien lo has dicho. Entonces, esas situaciones comunicativas tienen que ser significativas también para el adulto, para que realmente él pueda desenvolverse y aprender adecuadamente la lectoescritura. Pero hay algo interesante también que quiero indicarles. Se tiene que aprender la lectoescritura de los adultos desde las posibilidades de ellos mismos, ¿sí? desde las mismas posibilidades que tienen ellos, ¿no? No se puede, digamos, forzar a un aprendizaje como, digamos, en la primaria o desde inicial y la primaria queremos, nosotros muchas veces forzar, ¿no? Entonces, tiene que ser para los adultos desde sus posibilidades, desde sus intereses, como muy bien lo has explicado, Sandra, y como Emilia Ferreiro también lo plantea, digamos, en la lectura que tú planteaste. Bueno, este es un tema, de repente vamos a generar una, una, este, una, un espacio para la lectoescritura de jóvenes y adultos, vamos a ver ese espacio para tratar específicamente ese tema, abordarlo, porque es clave, me he dado cuenta de este tema, y en alguna de las sesiones vamos a abordarlo con mayor detenimiento y con mayor, digamos, especificidad. Estamos de acuerdo, entonces, para continuar, digamos, con el avance del trabajo. Muchísimas gracias, Sandra, por la exposición, es importante, Sandra, ser críticos también en la, en la, en la manera como planteamos la, la exposición, cuál es nuestra postura también de, de nosotros respecto a la lecturaescritura de los adultos, eso es clave, y digamos, en el contexto donde nos ubicamos, donde tenemos poblaciones indígenas que hablan una lengua diferente al castellano, como el quechua, como el chipivo, como el axiánica, es importante también contextualizar lo que dice Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro, en realidad, tiene parte de la razón, pero sin embargo, ahí el enfoque sociocultural falta, digamos, enriquecer en su planteamiento, porque tiene un planteamiento como muy bien, también lo dijo yo, más centrado, no solamente en Piaget, sino en, este, Ferdinand de Saussure, que digamos, es uno de sus referentes de Emilia Ferreiro. Entonces, es netamente cognitivo y el tema de lo sociocultural lo trata, lo trata, pero en realidad necesita, digamos, enriquecerse más este aspecto para la lectoescritura. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces, colegas. La anterior sesión, la anterior sesión, hemos desarrollado algunas actividades, el día de hoy vamos a hablar del trabajo cooperativo y del trabajo colaborativo, ¿ok? Como parte, digamos, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se debe desarrollar en el aula y con adultos, ¿ok? Aquí estoy trayendo, digamos, incluso algunas estrategias que debemos nosotros de conocer, debemos de manejar y lo voy a socializar con ustedes, ¿está bien? Estas estrategias. Pero antes, digamos, me gustaría, este, con ustedes, que me comenten en el chat, a ver, en el chat, ¿qué temáticas desarrollamos la anterior sesión? A ver, ¿qué temáticas? Para ir articulando el trabajo de esta sesión con la anterior, en el chat, ¿qué temáticas desarrollamos? A ver, vamos. Ajá, Meizu, muy bien, hemos hablado de los desempeños, caramba, sí, entendí el mensaje del texto. ¿De qué más hemos hablado la anterior sesión? ¿Desempeños? Ah, de la sesión de aprendizaje. Ajá, también hemos hablado de la sesión de aprendizaje. Muy bien, hemos hablado de la sesión, claro, hemos hablado de los procesos pedagógicos también, ¿no, señor Tom? Muy bien. Entonces, aquí, quiero, digamos, este, ajá, de la planificación a la inversa, también lo desarrollamos la anterior clase de los procesos mentales, claro, también desarrollamos, estamos articulando con las clases anteriores, digamos, la actividad que desarrollamos. Muy bien, entonces, miren, la anterior sesión, hemos, hemos, digamos, enfatizado nuestro trabajo en los desempeños, ¿sí? En los desempeños, hemos dicho que un desempeño es una descripción específica, hemos dicho, es una demostración de lo que debemos desarrollar. El desempeño se va a expresar siempre en la actuación del estudiante, sea niño, sea joven o sea adulto. El desempeño siempre se va a expresar en la acción, por lo tanto, el desempeño es una actuación específica, ¿ok? El desempeño es una actuación específica. Según el currículo nacional, como ustedes lo observan aquí en el, en el documento, el desempeño es una descripción específica de lo que hacen los estudiantes, ¿no? Respecto al nivel de desarrollo de la competencia, ¿ok? Luego hemos aprendido, digamos, a diversificar también los desempeños, recuerdan, cómo se diversifica, si se puede ratificar un desempeño, si se puede enriquecer o precisar un desempeño, o si se puede especificar siempre y cuando un desempeño sea, digamos, complejo, ¿no? Eso es lo que hemos hablado. Pero también hemos explicado acerca de los procesos pedagógicos y los procesos de aprendizaje. y esto quiero con ustedes nuevamente este, explicarlo, ¿no? Para poder, digamos, articular a uno de los procesos pedagógicos que el maestro desarrolla, que es el trabajo cooperativo. Si ustedes observan aquí, dice trabajo cooperativo, eso es lo que hoy vamos a trabajar, ¿sí? Sin embargo, el trabajo cooperativo se da al inicio, ¿puedo yo, digamos, iniciar la sesión con un trabajo cooperativo en la actividad de inicio? ¿O puedo hacer un trabajo cooperativo como actividad de desarrollo? ¿O puedo hacer un trabajo cooperativo como una actividad de cierre? ¿Ok? A ver, a ver, entonces, continuamos, ¿no? Los procesos pedagógicos o de aprendizaje se evidencia en el inicio, en el desarrollo y en el cierre de una sesión de aprendizaje. ¿Ok? Hemos indicado que al inicio se desarrollan los saberes previos, el conflicto cognitivo y partir de situaciones significativas del interés del estudiante. Eso es fundamental en una sesión de aprendizaje, ¿sí? Esta sesión evidentemente estaba planteada, ¿no? En una sesión presencial, pero no significa que en una sesión, digamos, a distancia, en una sesión que se puede desarrollar de manera sincrónica como la que estamos haciendo en este momento, no recoja los saberes previos, no genere conflicto cognitivo y no plantee situaciones significativas. En este caso, en mi práctica, ¿qué es lo que hago? En mi práctica, lo que hago es recuperar los saberes que hemos desarrollado o que hemos aprendido respecto a la sesión anterior, ¿sí? Siempre en mi práctica de enseñanza, como parte de la actividad de inicio, nosotros recuperamos, digamos, los aprendizajes que desarrollamos en la anterior sesión para articular, digamos, con esta sesión nueva, que es, digamos, una dinámica que utilizo como parte de la actividad de inicio. Por lo tanto, mi trabajo en este caso es articulado de una sesión a otra. Entonces, en una sesión, la sesión de desarrollo, ya cuando una vez articulamos, tiene que estar orientado a esa construcción del nuevo aprendizaje. Hemos indicado que la construcción del nuevo aprendizaje, ¿no? Es la reconceptualización, es la resignificación. ¿Por qué hablamos de reconceptualización o resignificación? De dar un nuevo concepto, dar un nuevo significado. Y eso es clave, porque en la construcción del nuevo aprendizaje va a haber saberes nuevos con saberes antiguos. Entonces, cuando se vincula el saber nuevo con el saber antiguo, ¿no? Con los saberes previos, se va a reconceptualizar nuestros aprendizajes o se va a resignificar, va a tener nuevos significados nuestros aprendizajes. Por eso, en la construcción del nuevo aprendizaje, el concepto de reconceptualización y de resignificación es clave. Ahora, en todo proceso de aprendizaje, la mediación, ¿no es cierto?, en el desarrollo, en el desarrollo, la mediación va a ser fundamental. ¿Y por qué quiero relevar esto? Porque todo trabajo cooperativo que vamos a trabajar el día de hoy siempre está mediado. El trabajo cooperativo es con mediación siempre del docente. Miren, el trabajo colaborativo genera mayor autonomía en el estudiante, pero el trabajo cooperativo existe una relación directa docente y estudiante. El pautea, digamos, el trabajo en el aula es clave, promueve la autonomía también el docente, pero el docente es el que media, digamos, en los procesos de enseñanza aprendizaje, ¿ok? Y luego, el aprender haciendo, ¿no?, porque también, digamos, dentro del desarrollo es clave el aprender haciendo. Igual, digamos, en las actividades de cierre, tenemos la extensión del nuevo aprendizaje, todo esto, y, digamos, como procesos pedagógicos transversales, tenemos el aprender del error, el trabajo cooperativo, el promover el pensamiento complejo, el aprender, el generar interés y disposición que se da al inicio, se da en el desarrollo y se da en el cierre. Eso es clave, digamos, para todos estos procesos de aprendizaje. Esto es lo que hemos trabajado en la anterior sesión, de manera muy general, de manera muy rápida, y luego hemos enfatizado los procesos de aprendizaje, porque los procesos de aprendizaje, digamos, que los estudiantes deben desarrollar de la EVA o los jóvenes y adultos, también está orientado al desarrollo de esta competencia, al desarrollo de esa capacidad, de los estándares, de los enfoques y de los desempeños que nosotros conocemos como propósitos del aprendizaje. Entonces, hoy vamos a centrar nuestra atención en estos propósitos del aprendizaje, porque en la anterior sesión hemos tenido, digamos, incluso, hemos ido aclarando algunos conceptos y me pareció bacán que seamos críticos cuando hemos hablado del enfoque de competencias y hemos hablado de los desempeños, de cómo entendemos los desempeños y qué es lo que nos indica, digamos, el currículo de los desempeños y también cómo nosotros lo entendemos de manera crítica, eso es clave. En el currículo, el concepto de competencia está orientado, digamos, a combinar, a desarrollar, a resolver problemas con sentido ético, pero textualmente, ¿qué dice el currículo? Que la competencia es una facultad. Una facultad. Por lo tanto, si es una facultad, según el currículo, sería una aptitud con P. Es una aptitud una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. ¿Se acuerdan de Levoder? Levoder nos hablaba de la combinación y que se combinaban los recursos. Por eso se habla acá de la persona de combinar conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico. Si yo quiero desarrollar una competencia, tengo que, digamos, lograr mi propósito. En este caso, ¿cuál es mi propósito en esta sesión? Que ustedes aprendan sobre el trabajo colaborativo y sobre el trabajo cooperativo. Ese es mi propósito y ahorita vamos a ingresar de lleno a ello. ¿Ok? Entonces, la competencia es una facultad, ¿sí? Que te permite combinar capacidades, ¿no? Para lograr un propósito de una situación determinada, ¿no? Actuando de manera pertinente con sentido ético. Esto es concepto, esto es teoría. Pero sabemos muy bien que esa competencia es una actuación compleja, porque es una actuación compleja, o es una actuación combinatoria, o es un saber complejo, porque voy a movilizar distintas capacidades, siendo habilidades, conocimientos, actitudes, tu temperamento, tus procedimientos, voy a movilizar. Eso es, digamos, lo que se explica en el currículum sobre competencia y las capacidades que están, digamos, definidas como recursos. A muchos docentes en el país no les gusta, digamos, que se defina de esta manera, ¿no? ¿La capacidad qué es? La capacidad son recursos, ¿no? Entonces, pareciera que no estamos definiendo adecuadamente, pero el currículo lo entiende así. Este es un lenguaje pedagógico, nosotros hemos asumido este concepto y las capacidades son recursos para actuar, ¿no? Son recursos para actuar. Estos recursos pueden ser esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Y este es un concepto que sirve tanto para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes y para los adultos, porque son conceptos que manejamos a nivel curricular desde, digamos, la educación también básica y todas sus modalidades. ¿Y cómo se entiende el desempeño? Como descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. Por lo tanto, es una demostración. Entonces, esto es interesante, ¿no? Cuando comenzamos a discutir sobre estos conceptos, críticamente es bueno ir entendiendo porque cuando nos dicen es una descripción específica de lo que hacen, entonces quiere decir que el desempeño se demuestra, se demuestra en la práctica y ahí tú demuestras respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, claro. El desempeño es una demostración, por eso es una actuación en la práctica, ¿ok? Es una actuación en la práctica. Eso es clave. Y los enfoques transversales son grandes principios, ¿ya? Los enfoques transversales se entienden como principios. ¿Qué es un principio? Un principio es un valor fundamental. Un principio es un valor fundamental. Un principio es un macrovalor. Y un principio, como es un macrovalor, como es un valor fundamental, desencadena un conjunto de valores más específicos. Entonces, todo principio desencadena valores. Y los valores desencadenan actitudes, virtudes. ¿Está bien? Entonces, por eso los enfoques transversales son principios que orientan el desarrollo de los aprendizajes, se expresan en valores y en actitudes. Y eso es clave, ¿no? Entenderlo de manera crítica. El tema de los enfoques transversales como grandes principios que orientan el desarrollo de los aprendizajes. Por lo tanto, cuando yo trabaje los enfoques transversales también con los adultos, lo tengo que expresar en mi planificación y tengo que trabajar cualquiera de esos siete enfoques transversales que están planteados, digamos, en el currículum. Y finalmente, digamos, para entender los propósitos del aprendizaje, los cinco propósitos, los estándares de aprendizaje, ¿qué son? Descripciones generales, a diferencia del desempeño, ¿no? El desempeño es una descripción específica. El estándar es una descripción general, es macro, pues, es grande, del desarrollo de la competencia y en niveles de creciente complejidad. Muchos conocen el estándar como una gran rúbrica, no es una rúbrica grande, una rúbrica compleja, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Entonces, estos son los cinco propósitos del aprendizaje que se debe evidenciar en la práctica, digamos, de la educación básica alternativa, como también de todas las modalidades que van a servir de horizonte para el currículo, ¿ok? Entonces, estos, digamos, cinco propósitos son claves para el desarrollo de los aprendizajes. Muy bien, vamos a, a partir de un caso, trabajar el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. Ustedes van a diferenciar cuando se habla de cooperación y cuando se habla de colaboración, cooperativo y colaborativo. ¿Ambos se deben trabajar en el aula? Sí, ambos tienen que estar, se tienen que trabajar. En algunos casos vamos a dar mayor énfasis al trabajo colaborativo y en otros casos más énfasis al trabajo cooperativo. A ver, entonces, todos vamos a leer este caso, no sé si alguien me puede ayudar con la lectura del caso, ¿ok? ¿Alguien de manera voluntaria me puede ayudar a leer, por favor? Yo, a ver Nancy, Nancy, ¿verdad? ¿Tú? Ya. Sí, sí, profe, ¿todo? A ver, sí Nancy, te voy a agradecer con la lectura, por favor. Gracias. Ya, a ver, dice, un docente de EVA ayuda a dividir el trabajo en los grupos de sus estudiantes. Alberto manejará el cronómetro, Beatriz, el registro y Carlos, la regla. Le sugiere pensar qué gráficos pueden resultar más útiles. Van a comparar la velocidad de los animales en una tabla numérica o un diagrama de barras. Clasificarán las distintas modalidades de desplazamiento animal a través de un cuadro de doble entrada. Los demás grupos emplean notaciones topográficas y croquis para investigar cómo se desplazan las hormigas. Otros utilizan videos para observar la marcha de los seres humanos y de los perros. Un sistema que les permite detener la imagen cuando lo juzguen oportuno. También utilizan el lenguaje matemático para calcular y comparar la tasa de locomoción. cifras fórmulas cuadros sinópticos etc. Al final confeccionan entre todos un mapa conceptual que cubre una de las paredes del aula en el que se ensambla y organizan lo descubierto locomoción animal. Ahí no puedo ver. Ah, excelente. Muchísimas gracias Nancy. A ver, vamos a ver. Este es un caso básicamente acá el docente quiere dividir el trabajo porque nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes de la EVA con otros jóvenes y adultos dividiendo el trabajo. Ok, porque vamos a hablar del trabajo colaborativo y del trabajo cooperativo. Entonces, quiero dividir el trabajo con mis estudiantes. Ok, en grupos. Ok, aquí por ejemplo Alberto dice manejaré el cronómetro, Beatriz el registro y Carlos la regla. Ahora, como podemos ver acá el profesor está trabajando un proyecto pequeño y eso es bueno a través de proyectos trabajar, digamos. Le sugiere, dice el profesor pensar qué gráficos pueden resultar más útiles. Van a comparar la velocidad de los animales en una tabla numérica o un diagrama de barras. Luego van a clasificar las distintas modalidades del desplazamiento animal a través de un cuadro de doble entrada. Los demás grupos emplean notaciones topográficas excelente y un croquis para investigar cómo se desplazan las hormigas. Fíjense todo lo que van a armar. Aparentemente parece sencillo pero en realidad no está tan sencillo. Otros dice van a utilizar videos es decir que algunos van a grabar con su celular de repente con su cámara van a estar grabando y van a observar la marcha de los seres humanos y de los perros. Un sistema que les permite detener la imagen cuando lo juzguen oportuno van a analizar. También utilizan el lenguaje matemático para calcular y comparar la tasa de locomoción cifras, fórmulas, cuadros y nópticos. Al final confeccionan entre todos un mapa conceptual que cubre una de las paredes del aula en el que se ensambla y organizan los descubiertos de la locomoción animal. Aparentemente esto se va a trabajar en algunas sesiones porque es bien bien complejo digamos la actividad que se está desarrollando para digamos lograr el propósito que tiene el docente que tiene que ver con la locomoción. Entonces a ver el caso evidencia el trabajo en equipo ¿qué dicen ustedes? ¿hay trabajo en equipo? ¿están de acuerdo? ¿hay trabajo en equipo? ¿sí o no? ¿y por qué? a ver en el chat a ver escribamos en el chat ¿hay trabajo en equipo? ¿sí? voy a retornar ¿hay trabajo en equipo? ¿cómo ven ustedes? a ver sí muy bien a ver después participas Carlos ¿ya? no había visto lo que escribiste sí porque se organizan grupos ya Gregorio ya está bien Bernardino sí hay trabajo en equipo ya sí hay Aurea o sea todos están convencidos de que hay digamos trabajo claro el hecho de dividir digamos ya los estudiantes para que ellos trabajen digamos de a dos de a tres de a cuatro de alguna manera estás generando el trabajo digamos en grupos o en equipos ¿sí? en grupos o en equipos ¿no? entonces ustedes muchos de ustedes seguro han han visto también ese video que grabé sobre el trabajo en equipo ¿no? yo diferencio ahí cuando se trabaja en grupo y cuando se trabaja en equipo ¿verdad? pero aquí en este proceso digamos de enseñanza aprendizaje si se evidencia digamos un trabajo en equipos ¿ya? porque de alguna manera todos los integrantes del equipo van a colaborar o van a cooperar o van a digamos establecer o compartir responsabilidades ¿no? como muy bien algunos están comentando en el chat ¿sí? porque van a haber responsabilidades divididas entonces aquí aquí para ir trabajando la pregunta es ¿están trabajando de manera cooperativa o colaborativa? ¿qué opinan ustedes? a ver ¿qué dicen? a ver voy a hacer un sondeo ¿están trabajando de manera cooperativa o colaborativa? ¿qué dicen? ¿es cooperativo o colaborativo? a ver John cooperativa ¿ya? ok ¿qué dicen los demás? cooperativo Pablo ¿qué dice? cada grupo tiene su habilidad dice a ver Pablo a ver para lograr el todo ¿ya? cooperativo dicen ya cooperativo ajá Gregorio nos habla de colaborativo parece que es de ambos ¿no? a ver vamos a ir entendiendo cuándo es colaborativo y cuándo es este cooperativo ¿muy bien? ajá cooperativo ajá dice John porque el docente es el mediador ¿ya? muy bien ¿sí? bueno el docente va a mediar siempre tanto para el colaborativo como también para el cooperativo pero para el cooperativo en realidad el docente siempre está presente más en el trabajo cooperativo que en el colaborativo ahorita vamos a ir hablando de todo eso muy bien cooperativo sí porque involucra competencia cooperativa colaborativa ya muy bien a ver hay entre cooperativo y colaborativo entonces aquí vamos a digamos compartirlo ¿sí? ok a ver antes de digamos entrar según el texto anterior ya según ese texto que hemos leído el maestro y este es un caso que vamos a resolver con usted según el texto anterior el maestro promueve el buen funcionamiento de la cognición repartida según este texto los estudiantes se organizan de manera autónoma para el trabajo en equipo según el docente el docente trabaja en la demanda cognitiva de los estudiantes del aula o se promueve un andamiaje para que los estudiantes desarrollen su actividad en el aula ¿cuál sería la respuesta? a ver si este fuese un caso ¿cuál sería la respuesta? a ver todos marcamos en el chat en el chat la B ya para Vladimir es la D de dedo ya Pedro para ti es la B de bueno Gertudres Meizú Teresa ya está marcando la D Emiliano también va por la B de bueno Pablo apuesta por la D ajá está entre la B y la D ok muchos están marcando la B y la D a ver la D se promueve el andamiaje para que los estudiantes desarrollen su actividad ¿cuándo hay andamiaje? el andamiaje es un soporte no se olviden el andamiaje es un soporte así como el andamio en la D dice la D se promueve un andamiaje para que los estudiantes desarrollen una actividad en el aula el andamiaje viene de la palabra andamio ¿sí? y el andamio es un soporte pues ¿no? porque en el andamio tú soportas las distintas cosas colocas entonces el andamiaje es un soporte y el andamiaje nace para aquellos estudiantes que digamos tienen ritmos no tan acelerados tienen ritmos lentos o sea el andamiaje nace para atender para acompañar a esos estudiantes que tienen dificultades para que se puedan nivelar con los demás estudiantes y cuando hablamos de trabajo con los adultos hay bastante andamiaje evidentemente con los adultos hay bastante andamiaje porque tenemos ritmos de aprendizaje totalmente diferenciados unos son más veloces otros son más lentos para aprender pero aquí en el caso no se expresa el andamiaje para nada ¿no? para nada porque no se está trabajando con los estudiantes que tienen dificultades ni para que se nivelen ¿no? no se está trabajando el andamiaje entonces la D de dedo o la D de duda no podría ser el docente trabaja en la demanda cognitiva no se evidencia no se ve ¿no es cierto? a quien le exige más porque en realidad cuando uno trabaja la demanda cognitiva la demanda si es alta demanda cognitiva si es alta demanda cognitiva entonces tenemos que apostar por dos habilidades claves uno la crítica valorativa y la creativa ¿cuándo se trabaja en alta demanda cognitiva? cuando el estudiante critica cuando el estudiante cuestiona ¿sí? entonces cuando el estudiante valora cuando el estudiante justifica entonces hay alta demanda cognitiva cuando el estudiante cuestiona ¿sí? ¿está bien? eso es clave hay alta demanda cognitiva cuando el estudiante es crítico ¿sí? hay alta demanda cognitiva cuando el estudiante problematiza problematiza entonces estamos hablando de digamos esa habilidad de valoración pero por otro lado estamos hablando también de la creativa cuando el estudiante propone cuando el estudiante crea cuando el estudiante innova ¿no? la innovación por lo tanto cuando se trabaja la demanda cognitiva y si es alta cuando desarrollas esas habilidades críticas y esas habilidades creativas eso es trabajar en alta demanda cognitiva y cuando nos hablan de demanda cognitiva siempre tenemos que pensar en la alta demanda cognitiva pero acá no se evidencia en el caso no se evidencia si se va a trabajar alta baja demanda cognitiva por lo tanto la C tampoco podría ser B la B de bueno los estudiantes se organizan de manera autónoma para el trabajo pero no se organizan de manera autónoma el profesor siempre media conduce la organización de los estudiantes y les da determinadas actividades no es tanto autónomo acá no se ve en el caso el profesor es quien está digamos organizando a los estudiantes entonces mi respuesta cuál es y creo que nadie ha acertado cuál es la respuesta la A ¿por qué es la respuesta la A? porque en todo trabajo en equipo en equipo se tiene que promover la cognición repartida y acá vamos a hablar de un concepto nuevo se dan cuenta por eso que en el desarrollo la construcción del nuevo aprendizaje se da con conceptos nuevos de repente es nuevo para ti o no es nuevo para ti pero tenemos que reconceptualizar tenemos que resignificar hay varios autores que hablan de la inteligencia distribuida inteligencia distribuida otros le llaman la inteligencia distributiva inteligencia distributiva si lo han escuchado no ha sido cuestionado esa inteligencia por Gartner Howard Gartner cuestionó porque dice no puede haber inteligencia distribuida no puede haber inteligencia distributiva porque ¿qué se decía desde la inteligencia distribuida y distributiva? que la inteligencia se puede distribuir en distintas personas por eso le dicen se distribuye cuando se trabaja en equipo tú distribuyes esa era digamos la mirada digamos desde la inteligencia distribuida o distributiva ok y estos mismos autores prefieren ahora hablar de la cognición repartida en todo equipo de trabajo hay una cognición repartida ¿por qué cognición repartida? porque un estudiante puede ser una persona que habla muy bien se expresa muy bien se desenvuelve muy bien mucho mejor que los demás entonces tiene una cognición distinta a los demás ok pero hay otro estudiante que es más filósofo el otro estudiante no escribe bien no se expresa bien pero es más filósofo ayuda a razonar tiene una capacidad para reflexionar tiene otra cognición hay otro estudiante que le gusta dibujar es un capo haciendo organizadores visuales le gusta dibujar graficar le gusta establecer organizadores visuales entonces también es toda una habilidad ¿me dejo entender? entonces ¿qué quiero decir con esto? que la cognición en un trabajo en equipo se tiene que repartir en función a las habilidades que tiene cada uno de los estudiantes en el trabajo en equipo un equipo va a funcionar si la cognición está bien repartida ¿me dejo entender? por eso hablamos de la cognición repartida y no es fácil realmente conformar un equipo de trabajo es bien complejo conformar pero si conozco y comprendo a mis estudiantes y si quiero que ellos desarrollen una determinada cognición yo tengo que promover tengo que mediar ese proceso pues para que desarrolle digamos esa cognición entonces todos los estudiantes tienen distinto tipo de habilidades y tengo que aprovechar todas esas habilidades para lograr un propósito entonces el trabajo en equipo aprovecha la cognición repartida un primer concepto ¿ya? ¿el maestro promueve el buen funcionamiento de la cognición repartida? sí el maestro promueve ahí el digamos el buen funcionamiento de la cognición repartida y a ver ¿cómo es esto de la cognición? ¿qué permite digamos la cognición repartida? ¿qué permite? distribuir las habilidades ¿no es cierto? las habilidades y trabajar en función a las habilidades también que tienen cada uno de los integrantes de un equipo ¿no? y esto permite el trabajo pues cooperativo cooperativo y ahorita vamos a ir diferenciando cuando hay cooperación hay cooperación cuando todos trabajan en equipo ¿sí? eso es claro es decir va a haber trabajo cooperativo cuando todos se especializan en algo esta es la clave si ustedes promueven la especialización en sus estudiantes ¿no es cierto? se especializan en algo cada uno entonces ya estamos hablando de un trabajo cooperativo ahorita les voy a explicar cómo se puede promover esa especialización y les voy a poner varios ejemplos ¿ok? entonces pero acá digamos teóricamente vamos a entender el trabajo cooperativo promueve la especialización un estudiante tiene que especializarse en algo para que luego pueda compartir con los demás el otro se especializa en algo para que pueda compartir con los demás y puedan hacer un trabajo cooperativo cuando coopera ¿ok? entonces la gráfica en un trabajo cooperativo es más o menos así de esta manera es un trabajo cooperativo todos se involucran todos nadie deja de trabajar todos trabajan en un trabajo cooperativo en el trabajo cooperativo todos trabajan a diferencia del trabajo colaborativo en el trabajo colaborativo no necesariamente todos trabajan puede ser que alguien no trabaje que simplemente diga yo imprimo el trabajo ¿sí? y ahí él trabaja de esa manera pues yo voy a imprimir dice ¿no? y esa es digamos de esa persona su cuota digamos ¿no? de participación en ese equipo eso es colaborativo pero ahorita vamos a ir entendiendo en el caso del cooperativo cooperativo todos cumplen una determinada función todos ¿por qué? porque se promueve la especialización ¿sí? ¿sí? se promueve la especialización y algo interesante aquí fíjense el docente es el que media en todo trabajo cooperativo él tiene que mediar él pone los tiempos él gestiona el tiempo ¿sí? él gestiona el tiempo él dice en tanto tiempo se va a trabajar él maneja el cronómetro entonces es el trabajo entre el docente y los estudiantes hay una gestión del tiempo clave en todo trabajo cooperativo cooperativo ¿qué más? el docente media el trabajo eso es clave la mediación en el trabajo cooperativo es clave no es que tú les dejas a los estudiantes a su libre albedrío no tú diriges desde el inicio hasta el final como maestro en un trabajo cooperativo desde el inicio hasta el final lo que quiere decir que como maestro todo trabajo cooperativo se tiene que pautear bien ¿cómo va a iniciarse? ¿cómo se va a desarrollar el trabajo cooperativo? ¿y cómo va a terminar? o sea tiene que estar bien pauteado porque el docente va a mediar ese trabajo de manera cooperativa y luego se tiene que promover la interacción si ustedes se dan cuenta este estudiante sea joven o adulto tiene que interactuar con el otro este otro estudiante va a interactuar y así todos interactúan todos se involucran todos se empapan con el tema desde un trabajo cooperativo cooperativo entonces esa inteligencia socialmente repartida o esa cognición repartida esa cognición repartida inevitablemente depende de la distribución física pues de la inteligencia todos tienen que en función de sus habilidades aportar al desarrollo de una determinada actividad desde una perspectiva de trabajo cooperativo y fíjense es así todos se van a involucrar todos van a pensar todos van a hablar todos van a cuestionar todos van a preguntar todos van a indagar todos es decir el trabajo va a implicar el trabajo de todos en un cooperativo no se olviden en un trabajo cooperativo a ver continuamos entonces generalmente en los trabajos en equipo hay tipos de conversaciones y de eso también vamos a hablar de las conversaciones que conversan en los equipos no entonces ¿qué tipo de conversación? hay tres tipos de conversación que generalmente se desarrolla en un equipo ¿no? tres tipos de conversación uno este autor Messer en la construcción guiada del conocimiento nos habla de la conversación de discusión hay muchos estudiantes que discuten cuando trabajan en equipo y no llegan a un acuerdo solo terminan discutiendo y no se ponen de acuerdo este es un tipo de conversación cuando se desarrolla digamos el trabajo en equipo y digamos asumir digamos una una conversación de tipo discusión no genera digamos no ayuda mucho porque terminan discutiendo hay una posición hay otra posición entonces no se ponen de acuerdo ¿ok? entonces no se debe de promover esta forma digamos de conversación de discusión que no significa que no puedan debatir de manera crítica ¿ok? sino la idea es que no discutan para que no se pongan de acuerdo no van a debatir con argumentos para que se pongan de acuerdo pero no puede haber una discusión donde no se pongan de acuerdo ¿no? o existe este tipo de conversación que es la acumulativa ¿cuándo es acumulativa? hay digamos en el equipo hay digamos integrantes que participan y dan digamos su participación yo pienso esto te dicen el otro integrante del equipo te dice yo también pienso esto es decir hay una suma se acumula las ideas pero no llegan a ningún puerto no llegan a ningún acuerdo solo se siguen acumulando ideas 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 tras ideas se siguen acumulando entonces no puede haber una conversación de tipo acumulativa también es decir Meser acá nos plantea que la conversación en un equipo no debe ser de discusión y tampoco debe ser de acumulativa de la suma de ideas sino tiene que ser una conversación exploratoria para él la conversación tiene que estar orientada a la indagación a la investigación en todo equipo según Meser todo equipo debe trabajar orientado hacia la investigación y para investigar se tiene que indagar si queremos ponernos de acuerdo en equipo investiguemos qué dice tal autor qué dice tal fuente a partir de qué dices lo que dices no entonces tenemos que ir a las fuentes por eso Meser plantea de que la conversación que se debe promover en un equipo de trabajo tiene que ser de tipo exploratoria donde los estudiantes exploren indaguen investiguen y a partir de esa indagación de esa investigación puedan digamos ponerse de acuerdo sobre un determinado tema entonces todo trabajo en equipo debe promover este tipo de conversación exploratoria ok bueno continuamos entonces un trabajo cooperativo siempre es mediado por el docente hemos dicho hemos dicho que en el trabajo cooperativo hay que especializar ese concepto no se olvide porque ahorita yo les voy a plantear unas estrategias y ustedes se van a dar cuenta si se especializan o no se especializan ok en todo trabajo cooperativo siempre está mediado por el docente él desde el inicio pautea hasta el final eso es clave en todo trabajo cooperativo cooperativo ok entonces un trabajo cooperativo tiene más o menos esta estructura ¿no? de relación la interacción es digamos de todos para lograr un propósito para lograr un fin todos se involucran en el trabajo cooperativo todos trabajan nadie deja de trabajar todos tienen que cooperar con las actividades que el docente pautea esa es digamos la forma como se desarrolla el trabajo cooperativo a diferencia digamos del trabajo colaborativo y aquí vamos a hablar del trabajo colaborativo porque el trabajo colaborativo se asocia también digamos al trabajo que se da por internet hablamos bastante del trabajo colaborativo porque está asociado digamos el trabajo colaborativo por el internet podemos hacer un trabajo colaborativo entre nosotros pero no sé si tú realmente vas a trabajar desde tu computadora yo nomás de repente voy a trabajar no sé si ustedes cuando promueven por los medios virtuales el trabajo en sus estudiantes no todos trabajan de repente otra persona es la que está trabajando y no tu estudiante entonces estas son las limitaciones que tiene el trabajo colaborativo promueve la autonomía de los estudiantes pero no necesariamente ese estudiante está trabajando de manera efectiva y nos vamos a dar cuenta mientras el trabajo cooperativo tiene esta estructura donde cada uno cumple un rol porque se han especializado y todos van a enseñar a todos en el trabajo colaborativo el énfasis se da en la autonomía del estudiante ya en el colaborativo y la estructura más o menos es así ¿no? el estudiante es autónomo y es la suma de las actividades que todos hacen ¿no? por ejemplo Julia le puede decir a ver vamos a hacer el trabajo los cuatro hacen el trabajo Julia va a redactar el trabajo Mario le va a entregar la información así que también Matías le va a entregar la información y Julián es muy probable que le diga no se preocupen yo lo imprimo yo compro el folder yo lo voy a imprimir a colores entonces esa es parte de su colaboración ¿se dan cuenta? cuando se le da la autonomía a los estudiantes a desarrollar el trabajo colaborativo no necesariamente todos producen no necesariamente todos producen de repente solo produce uno algunos le dicen ya te vamos a pagar Julia ¿cuánto quieres? te pagamos esa es la manera también de trabajar y eso nos pasa entre los profesores ¿no es cierto? entonces los profesores también cuando queremos trabajar así digamos en grupo o en equipo le encargamos el trabajo a uno de nuestros colegas le decimos ya ya tú haces el trabajo pues nosotros te vamos a colaborar de otra manera ¿sí o no? entonces cuando se promueve digamos esa autonomía eso es lo que sucede muchas veces con los estudiantes no todos se involucran en el tema uno solo trabaja o dos trabajan y los demás no trabajan porque colaboran de otra manera ese es el trabajo colaborativo ¿ok? colaborativo ¿está mal? no, no está mal no estoy diciendo que está mal el trabajo colaborativo tampoco estoy diciendo que está bien tampoco estoy diciendo que el trabajo cooperativo es lo mejor no, no, no ¿se debe de promover la autonomía entre los estudiantes? sí por supuesto que sí ¿sí? pero si tú realmente quieres que trabajen que trabajen todos si ese es tu interés como profesor que todos trabajen y tú vas a pautear desde el inicio hasta el final ¿qué tienes que desarrollar? trabajo cooperativo cooperativo pero si tú quieres darle la libertad a los estudiantes para que ellos mismos se organicen se distribuyan ¿no? la tarea entonces estás promoviendo el trabajo colaborativo ¿ok? entonces ¿por qué estoy hablando de los dos? del colaborativo y del cooperativo porque con adultos con jóvenes y adultos el trato debe ser digamos de ambos en algún momento voy a trabajar de manera cooperativa porque quiero involucrar a todos en un grupo puede haber un adulto o un joven ¿no es cierto? puedo quiero que todos se involucren o también puedo trabajar de manera colaborativa en algún momento voy a dejar que ellos se organicen porque quieren mayor autonomía los adultos para trabajar eso lo hemos visto desde la andragogía recuerdan desde la andragogía lo que quieren los jóvenes y adultos es autonomía entonces hay que trabajar con ellos el trabajo colaborativo pero eso no significa que no puedas trabajar el cooperativo ¿se entiende? ya estamos diferenciando entonces ¿cuándo hay cuando hay trabajo colaborativo? primero cuando el estudiante es autónomo ¿ok? es colaborativo cuando el docente promueve más la autonomía de los estudiantes es la suma de las actividades que desarrollan a los estudiantes para lograr un propósito o un fin el trabajo virtual por ejemplo es una forma de trabajo colaborativo entonces a nivel virtual no podemos hablar de trabajo cooperativo pero sí podemos hablar de trabajo colaborativo ¿ok? a nivel virtual de trabajo virtual ¿no? de manera sincrónica o asincrónica no podemos hablar de trabajo cooperativo pero sí podemos hablar de trabajo colaborativo ese es el concepto que se maneja entonces el trabajo colaborativo tiene que ver con el trabajo virtual tiene que ver con ceder la función ejecutiva fíjense este es otro concepto nuevo del trabajo colaborativo ceder la función ejecutiva ¿qué significa? ¿quién debe de tomar la decisión? tú tienes que ceder la función ejecutiva es decir no necesariamente en el trabajo colaborativo tú tomas la decisión de repente es otro el que va a tomar la decisión entonces yo como soy parte de un equipo soy integrante de un equipo le digo a ver María tú toma la decisión tú hazlo como tú quieras el trabajo le cedo la función ejecutiva ¿qué quiere decir? que ella tome la decisión ¿sí? algunos estudiantes cuando trabajamos de manera colaborativa hacemos eso cedemos la función ejecutiva le decimos a ver Ruth tú haces el trabajo tú sabes tú eres trombe Ruth además es tu tema pues Ruth tú hazlo nosotros te vamos a apoyar te vamos a dar yo te voy a colaborar con lo siguiente el otro también te va a colaborar con otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo te vamos a colaborar Ruth ¿ok? y Ruth nos dice ya pero entonces yo como voy a hacer el trabajo esto me va a costar me tienen que pagar ya te vamos a dar todos a 20 soles Ruth no 20 soles es poco danos a 50 ya 50 soles por el trabajo fue porque es una especialización ¿no? entonces 50 soles cada uno le da pero esa es la manera digamos ceder la función ejecutiva alguien tiene que tomar la decisión si yo no lo quiero hacer entonces tengo que ceder la función ejecutiva ceder la función ejecutiva es clave porque eso ayuda a que la otra persona tome la decisión y desarrolle las actividades ¿no? ahora en un trabajo colaborativo la repartición del trabajo es fundamental porque ellos se van a repartir el trabajo como son autónomos ellos dirán yo trabajaré esto tú trabajas esto y muchas veces los buenos equipos se reparten todos hay equipos donde colaboran todos y dicen no tú vas a trabajar del capítulo 1 al capítulo 2 tú del capítulo 2 al capítulo 3 tú del capítulo 3 al capítulo 4 y tú del capítulo 5 al capítulo 6 ya pues todos van a tener que trabajar esa es una manera también de organizarse ¿no? entonces la repartición del trabajo también es clave en el colaborativo entonces a ver si estamos diferenciando el cooperativo del colaborativo si estamos diferenciando el cooperativo es mediado por el docente desde el inicio hasta el final ¿ok? pero en el colaborativo quien toma la decisión siempre son los estudiantes me dejo entender son los estudiantes para que ellos se organicen entonces hay una diferenciación pues entre el cooperativo y el colaborativo entonces hoy les he traído unos ejemplos que voy a con ustedes trabajar a ver el trabajo colaborativo entonces es la suma del trabajo de cada individuo para lograr un propósito a diferencia digamos del trabajo cooperativo donde no es la suma es la multiplicación entonces teóricamente podría decir teóricamente podría decir que este trabajar de manera cooperativa es mejor que la colaborativa teóricamente si lo cooperativo es mucho mejor porque involucras a todos porque en el cooperativo en el colaborativo es digamos la suma digamos de las actividades a ver qué les parece me gustaría escucharlos en este momento lo que les estoy comentando algunos comentarios de ustedes quiero escucharlos a ver los que no han hablado ya habló John ya habló Edgar ya habló Nancy alguien que no participó que desea participar en este momento a ver quiero escucharlos qué les parece buenas noches perdón con quién hablo Carlos Limache a ver Carlos muy bien Carlos sí este profesor una inquietud tanto el trabajo cooperativo como el trabajo colaborativo dependen de un líder eso no porque en los dos yo entiendo usted más o menos nos da a entender de que tanto el colaborativo como el cooperativo lo maneja una persona en este caso un profesor o un líder ok entonces no sé si me puede aclarar excelente no en los dos se promueve liderazgo este Carlos en los dos se promueve liderazgo evidentemente este va a haber liderazgo porque todos van a querer involucrarse pero aquí hablamos en la mediación no se yo en la mediación el docente es el que media el trabajo cooperativo si pero ahí en el trabajo cooperativo todos serían líderes porque todos tienen una responsabilidad si todos van a ser líderes porque todos tienen como se han especializado este Carlos como se han especializado en el trabajo cooperativo todos en algún momento van a tener que enseñar a sus pares entonces todos son líderes a diferencia del colaborativo en el colaborativo va a haber un líder a diferencia del cooperativo donde todos son líderes en el colaborativo si va a haber un líder alguien va a tomar digamos la batuta del trabajo alguien va a organizar uno de los estudiantes va a ser digamos el que va a organizar a todos entonces todos van a tener que ceder la función ejecutiva lo que decíamos no todos tienen que ceder la función ejecutiva yo no quiero tomar la decisión que lo tome él entonces a él le vamos a dar el liderazgo y él se va a encargar de todo entonces si existe liderazgo en el trabajo colaborativo es uno el que lidera y en el cooperativo todos son los que lideran ahorita con los ejemplos que voy a colocar te vas a dar cuenta más Carlos ahorita voy a plantear unos ejemplos alguien más quiere alguien más quiere comentar a ver a ver a ver dos últimas participaciones me parece que es Clara quieres participar o quién era perdón sí sí profesor a ver Clara y luego Emiliano ya contigo cerramos Emiliano primero Clara y luego Emiliano a ver Clara profesor en cuanto al trabajo cooperativo yo he podido notar como usted dice siempre hay un mayor mayormente en la capacitación que que este que he tenido he podido notar en los docentes mayormente no sé si estaría bien la palabra decir que confían o como usted dice un líder ¿no? a una o dos personas mayormente encárgate tú de la escritura tú lo dibujas y los demás prácticamente solo miran ¿no? lo que los demás hacen lo que los dos ¿no? lo que las dos personas de mi equipo realizan realicen un trabajo entonces yo pienso que ya no sería en todo caso un trabajo cooperativo ¿no? como usted decía sería un trabajo más colaborativo porque no están trabajando casi todos y mayormente el maestro que nos capacitaba ni cuenta se daba de eso ¿no? pero yo pienso que el docente que trabaja y que siempre está aportando al equipo va a aprender cada vez más porque si nada aporta yo pienso que nada se aprende tampoco y él pudo notar eso no ahora virtual sino anteriormente cuando teníamos las capacitaciones diferenciales ¿no? ese sería mi aporte excelente Clara por tu participación muy bien Emiliano Emiliano ¿te escuchó? profesor ¿puedo participar? claro profesora a ver un momentito escuchamos a Emiliano ¿ok? Emiliano ¿estás ahí? me parece que saliste a ver ¿quién quería participar? profesora Yanet sí profesor buenas noches buenas noches estimados colegas en lo que es el trabajo cooperativo y el colaborativo donde usted nos manifiesta por ejemplo que en el colaborativo todos somos líderes o todos son líderes ¿correcto? pero en el trabajo cooperativo por experiencia de mi labor y yo trabajo por ejemplo de la siguiente manera no la no tomo al alumno como un líder ¿qué es lo que hago? formo mis grupos primero en forma individual y luego voy como que dándome cuenta ¿quién puede ser? lo llamo yo coordinador ¿no? el coordinador ¿qué es lo que le oriento? es aquel que le va a dirigir a todo el grupo por ejemplo de trabajo de cinco alumnos entonces cuando ellos empiezan a agruparse damos el tema y es el coordinador quien tiene que hacer por ejemplo trabajar a todos ¿por qué? porque yo trato de agrupar por ejemplo al no el que no sabe sino el que es un poco distraído es un poco de repente este flojo les digo yo pero todos saben todos son capaces de aportar al grupo entonces reparto al coordinador el tema y todos en grupo sacan aunque sea una mínima parte del trabajo y entre ellos dan su respuesta y entre ellos los debaten y entre ellos sacan una sola respuesta por ejemplo de los cinco alumnos que conforman el grupo y así les hago participar a todos mis alumnos así el más flojito así el más juguetón el más distraído algo tiene que escribir pero ¿quién es el que maneja el pequeño grupo de trabajo? yo lo llamo el coordinador porque a veces he tenido experiencias que me dicen profesor ¿por qué él me va a liderar? ¿por qué él me va a mandar? me han dicho muchos alumnos entonces como que un poquito a veces el alumno lo toma que es lo máximo o a veces el que el que lidera el grupo también trata de ser de repente un poco más en su forma de expresar hacia el resto de compañeros que también los he notado entonces para evitar ese tipo yo lo que hago es nombrarle coordinador secretario y por ejemplo cuando van a exponer tesoreros si es que en algo tienen que aportar de repente para el material a exponer los trabajos en grupo ya que del tema por ejemplo de que se le da en clase todos sacan su forma de trabajo y exponer en forma individual y de ahí hago por ejemplo en la pizarra ya que uno sustente como se dice en conclusión del todo el trabajo que han hecho en el grupo bueno esa es una experiencia no sé en qué me puede ayudar para mejorar este trabajo si me parece bien lo que bueno tú estás trabajando digamos con un estudiante monitor estás promoviendo el liderazgo también a los estudiantes y ciertas responsabilidades tú estás digamos guiando el trabajo y de repente estás trabajando en función a la cognición repartida porque no todos también tienen la habilidad de liderar y por eso tú estás digamos identificando a un estudiante que pueda liderar o de repente aquel que no lidera pero le vas a dar esa posibilidad para que lidere una vez ¿no es cierto? entonces me parece bien lo que tú estás planteando pero hay estrategias y ahorita les voy a socializar hay estrategias para que todos puedan digamos asumir un liderazgo y yo les voy a comentar dentro de de un momento una vez que terminen vuestros comentarios ¿ok Yanet? a ver Emiliano ¿qué nos ibas a decir? gracias profesor gracias Yanet tu apellido perdón López Mera ya ya gracias Yanet gracias a usted profesor colegas Antonio buenas noches efectivamente en trabajo cooperativo todos participan ¿no? el moderador claro el moderador les indica de este asunto nos vamos a basarnos hoy en día y cada uno toma la batuta de ser responsable de eso que le ha tocado entonces mientras que el colaborativo como su nombre dice colabora ¿no? que es no si puedo participa o voy a un refrigerio me salgo ustedes vayan ese sería mi aporte por eso excelente muy bien me parece bien todos los comentarios pero acá vamos a diferenciar con dos conceptos claves ¿ok? en el trabajo cooperativo los estudiantes se especializan ¿se entiende? eso es clave eso tiene que quedar grabado los estudiantes tienen que especializar tú tienes que ayudar a que cada uno se especialice en un determinado tema para que luego ese tema sea compartido con los demás ahorita les pongo el ejemplo ahorita eso es importante cuando promovamos en el trabajo colaborativo no hay especialización no se especializa cada uno ¿sí? pero sí se puede promover el liderazgo como lo ha hecho la profesora digamos este Janet ¿no? pero ahí sí se tiene que ceder la función ejecutiva hay alguien que tiene que digamos respetar al coordinador como dice la profesora Janet entonces todos tienen que ceder su función ejecutiva a ese coordinador porque él es el que va a liderar él es el que va a organizar ¿no? entonces hay digamos formas de cómo podemos ir organizando y aquí van los ejemplos ¿ah? aquí van los ejemplos entonces acá hay algunas estrategias de aprendizaje cooperativo que podemos trabajar con estos jóvenes y adultos ¿ya? ambos el cooperativo como el colaborativo ¿sí? en las actividades que ustedes desarrollen y parte de la tarea hoy en día es que ustedes van a plantear ahora estrategias de trabajo colaborativo o cooperativo van a plantear entonces va a ser bacán todas las estrategias que ustedes manejan porque van a compartir en el Padlet en el Padlet van a subir todas las actividades todas las estrategias que ustedes manejan una sola estrategia y me van a decir si es colaborativo o es cooperativo pero eso es cuando lleguemos a la fase de la tarea ¿ok? esta es por ejemplo la estrategia del rompecabezas a ver esta es una estrategia el rompecabezas ¿cómo puedo trabajar el rompecabezas? ejemplo vamos a trabajar sobre la función de nutrición porque vamos a trabajar de la nutrición ahora que estamos en el tiempo del COVID vamos a digamos a conocer la función de nutrición para que los jóvenes y adultos puedan digamos alimentarse de mejor manera más nutridos ¿en qué consiste? tú tienes que conformar un equipo base ¿ok? un equipo base un equipo base vas a tener cinco equipos bases o cuatro equipos bases vamos a imaginar que vas a tener cuatro equipos base ¿ok? le puedes decir incluso orgánicense le dice que se organice son los que se organizen los estudiantes ¿ya? se organizan ellos cuatro por equipo entonces hay un equipo base a cada integrante del equipo le vas a dar un tema o algo particular ¿no? estamos hablando digamos de la función de nutrición al integrante uno le das del sistema digestivo digamos que es parte de la función de nutrición al integrante dos le das del sistema respiratorio al integrante tres le das del sistema circulatorio y al integrante cuatro le das del sistema nervioso quiere decir que cada uno de ellos se tiene que especializar en esos temas me dejo entender todos van a trabajar no se parecen los temas porque son temas totalmente diferentes de ese equipo base ese es el equipo base ok una vez que conformaste ese equipo base que tienes varios luego vas a conformar los demás equipos a todos los que han digamos este los que tienen el tema del sistema digestivo los voy a juntar en otro equipo todos los del sistema digestivo a todos del sistema respiratorio yo los convoco y los junto en otro equipo a todos del sistema circulatorio a todos del sistema nervioso en sub equipos entonces quiere decir que este sub equipo este sub equipo tiene este sub equipo tiene que prepararse tiene que indagar tiene que investigar todos tienen que prepararse todos todos tienen que investigar sobre el sistema digestivo entonces hay un trabajo que tienen que hacer digamos los cuatro o sobre el sistema nervioso sobre el sistema circulatorio y por qué todos porque nuevamente van a retornar a su equipo base de manera individual van a retornar a su equipo base y cuando retornen a su equipo base fíjense han retornado a su equipo base entonces cada uno de ellos por ejemplo el integrante uno va a tener que enseñar sobre el sistema digestivo a los otros tres el integrante dos va a tener que enseñar a los demás sobre el sistema respiratorio el integrante tres va a tener que enseñar a los demás sobre el sistema circulatorio y el integrante cuatro va a tener que enseñar a todos sobre el sistema nervioso entonces todo se involucra porque se han especializado en un determinado tema y aquí se promueve por supuesto el liderazgo porque cada uno va a ser un líder porque maneja su tema va a haber niveles de negociación por supuesto que va a haber niveles de negociación porque conforme cada uno maneja y va explicando frente a la pregunta el otro tiene que saber digamos este responder ¿no? va a haber escucha activa va a haber argumentación va a haber comunicación es clave digamos esta estrategia del rompecabezas de repente muchos de ustedes lo han hecho el rompecabezas pero esta es una digamos estrategia de trabajo cooperativo cooperativo ¿ok? donde a todos los involucro en las actividades de aprendizaje a ver entonces voy a plantearles otra estrategia ¿quieren otra estrategia? ¿sí? ¿otra estrategia? a ver ustedes me dicen si no quieren otra estrategia ya pues ya otra estrategia voy a colaborar voy a este muy bien clara a ver muy bien ya chachi a ver otra estrategia a ver esta estrategia ¿cómo se llama? el cuaderno giratorio a ver ¿en qué consiste esta estrategia del cuaderno giratorio? a ver el cuaderno giratorio yo les puedo preguntar a los adultos a los jóvenes porque eso es a partir de preguntas ¿no? porque se tiene que problematizar acá se trabaja de manera crítica problematizando el cuaderno giratorio o puede ser el papel giratorio ¿ya? o puede ser la cartulina giratoria no sé pues tú ponle el nombre yo le llamo al cuaderno giratorio porque podría llamarse de otra manera el papel giratorio pues le das papeles o una hoja en bond una hoja bond A4 o A3 o le pones la hoja A3 giratoria tú ve tú tienes que ser creativo y les preguntas ¿qué es el emprendedurismo? ¿y cómo puedo aplicarlo? como estamos trabajando con jóvenes y adultos ellos tienen que manejar sobre el tema del emprendedurismo entonces ¿cómo va a ser esto? hay un equipo no sé que puede ser un equipo de manera individual mira hay un integrante o un integrante par ¿no? o sea tú puedes tener este cuatro equipos o puedes tener ocho equipos en este caso yo voy a tener cuatro equipos porque en cada integrante hay un par van a trabajar de a dos de a dos o pueden trabajar de manera individual va a depender de ti no sé si me estás captando pero aquí van a trabajar en equipo entonces yo les voy a dar al integrante número uno les voy a dar este cuaderno al integrante número uno o al par de integrantes al par de integrantes les voy a dar este cuaderno o esta hoja o esta tarjeta y le voy a preguntar a ver ¿qué es el emprendedurismo y cómo puedo aplicarlo? ellos resuelven en par solo entre ellos los demás no resuelven ellos resuelven ¿sí? están resolviendo entonces el integrante uno o el par uno resuelve escribe en esta hoja su respuesta escribe van a escribir su respuesta y esa misma hoja gira y le entrega al otro integrante del equipo dos ¿no? gira y ahí pone su respuesta ¿qué es el emprendedurismo y cómo puedo aplicarlo? y luego gira gira nuevamente la hoja hacia el equipo tres o hacia el o hacia el integrante tres y gira nuevamente hacia el integrante cuatro gira la hoja gira ¿no? porque están trabajando en una mesa en pares o de manera individual gira una vez que digamos ha terminado de girar ah entonces ya terminó de girar todos vamos a leer lo que hemos escrito y a partir de lo que se ha escrito podemos generar la discusión el debate y el aprendizaje eso es bueno trabajar a todos les haces participar todos participan todos digan lo que digan tienen que escribir de manera individual o en pares entonces todos tienen una responsabilidad me dejo entender todos tienen que trabajar esa es la manera como tú puedes girar la hoja o puedes girar la tarjeta o puedes girar el cuaderno para que puedan trabajar los estudiantes entonces acá también se promueve la escucha activa puede haber el turno de la palabra hay liderazgo va a haber negociación va a haber comunicación va a haber argumentación tenemos que llevarlo a la práctica colegas tienen que llevarlo a la práctica para ver si funciona o no funciona porque esto se tiene que testear ¿qué es testear? experimentar ponerlo llevarlo a la práctica testear testear y van a modificarlo van a mejorar la digamos la estrategia ¿no? muy bien otra estrategia más ¿sí? o ya nos vamos una estrategia más ¿sí? sí profesora está muy bonito a ver a ver entonces vamos a continuar otra estrategia más a ver esta se llama la estrategia uno dos y cuatro ¿ok? esta es una estrategia uno dos y cuatro la estrategia uno dos y cuatro entonces aquí la pregunta es ¿cuál es tu opinión crítica sobre el trabajo cooperativo? digamos no estoy suponiendo obviamente tú vas a hacer las preguntas porque tú eres el profesor de los jóvenes tú eres el profesor de los adultos tú vas a hacer la problematización aquí es decir trabajan primero de a uno luego trabajan de a dos y luego trabajan de a cuatro esa es la estrategia ¿y cómo es? tú le das la pregunta de manera individual y todos primero trabajan de manera individual su propuesta que hagan ¿cuál es tu opinión crítica sobre el trabajo cooperativo? todos trabajan de manera individual y todos comienzan a trabajar de manera individual hacen su propuesta ese es el primer momento pues el trabajo individual todos tienen que trabajar y después se van a trabajar de a dos en pares el tándem ¿no? y ahí discuten a partir de sus primeras propuestas se ponen de acuerdo acá se tienen que poner de acuerdo y una una de las respuestas tiene que predominar o de repente se fusiona ambas respuestas y se ponen de acuerdo los dos y ya tienen una respuesta y luego se va al trabajo en grupo en momento tres entre cuatro entonces cada uno de los pares de integrantes de estos pares de estudiantes trabaja luego en un momento tres en grupo y ahí ya discuten nuevamente es decir la discusión se va a dar en el momento dos y en el momento tres se cierra la discusión van a seguir concertando todos trabajan todos se involucran no deja de trabajar ninguno por lo tanto ¿qué se promueve? la especialización y todos aprenden ese es el trabajo cooperativo cooperativo lo que les estoy planteando aquí son estrategias de trabajo cooperativo y obviamente acá también va a haber liderazgo negociación van a negociar va a haber escucha activa argumentación comunicación el turno de la palabra porque alguien tiene que dirigir entre ellos cada vez que digamos se van sumando más personas se tiene que dividir y puedo yo generar un momento cuatro ¿sí o no? de repente ya entre ocho y un momento cinco con todos ya todo el aula comienzan a discutir ¿no? y ya dirige el profesor no lo sé podemos inventar las estrategias y de eso se trata estamos acá planteando ya estrategias la última estrategia ya para irnos ya la última estrategia se llama lápices al centro también puede llamarse lapiceros al centro ¿sí? yo le he puesto lápices al centro entonces yo puedo decir ¿en qué se diferencia digamos el trabajo cooperativo del trabajo colaborativo? entonces ellos van a diferenciar lápices al centro quiere decir que nadie escribe le digo lápices al centro lapiceros al medio nadie escribe ¿sí? entonces nadie puede escribir solo pueden hablar nadie escribe nadie tiene papel nadie nadie tiene papel nadie tiene cuaderno todos hablan sobre en qué se diferencia el trabajo cooperativo el integrante uno dice su opinión el integrante dos dice su opinión todos dan su opinión van a interactuar van a preguntar repreguntar van a conocer todas las posibles estrategias para resolver un problema terminaron de trabajar terminaron de hablar ya está ahora sí y viene el momento dos perdón el momento uno perdón del momento uno viene el momento dos aquí está mal el momento dos que es el trabajo individual cada uno resuelve de manera individual y va a resolver porque ha escuchado el trabajo en equipo pues lo resuelve de manera individual a eso se llama lápices al centro o lapiceros al centro también promueve el trabajo cooperativo ok bueno es lo que he querido compartir con ustedes y los que no han tenido todavía la oportunidad no han tenido la oportunidad de haber visto esto que se llama trabajo en equipo que he grabado también en el digamos en el youtube en este momento yo les estoy enviando la dirección para los que no han visto porque hay muchos que sí lo han visto incluso se han suscrito a mi canal los que no lo han visto vean el trabajo en equipo cómo se da el trabajo en equipo pero ya entre adultos van a darse cuenta que es otra línea el trabajo digamos en equipo para que ustedes puedan digamos fortalecer sus competencias sus capacidades ahora cómo yo evalúo el trabajo cooperativo se puede evaluar en pares y cuando se evalúa en pares entre ellos los estudiantes es la co-evaluación el docente evalúa de manera indirecta pues indirecta porque hay co-evaluación se evalúan entre ellos y eso es lo bueno de desarrollar este trabajo cooperativo o se evalúan en equipo que también es indirecto entre ellos se evalúan es una manera también yo puedo elaborar cada uno con una ficha se evalúa lo que opina del otro se puede desarrollar o si no lo evalúo de manera directa es el docente quien está observando cómo se desempeñan sus estudiantes y él es el que evalúa entonces yo les comparto esas estrategias porque esa es la idea ok digamos de este trabajo y bueno hemos cerrado digamos esta sesión como siempre este es full la chamba la verdad me agrada siempre compartir con ustedes esta información prácticamente estamos cerrando la siguiente clase la siguiente clase van a exponer dos nuevas personas estaría ahí Antonio Antonio Cutipa está ahí por favor si me responde y Nancy Beatriz por favor están ahí este profesor soy Antonia no soy Antonia uy perdón no sé dónde he visto Antonia profesora Antonia muy bien dos bellas damas Antonia y Nancy Nancy ¿estás ahí? sí profe sí sí está muy bien van a exponer ahora la próxima ¿estás de acuerdo Antonia? Antonia ¿me escuchas? me permite a ver ya yo sé que hay problemas con el micro a ver Antonia sí sí profesor sí 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 tú vas a leer un artículo que es el artículo es este corto y hay un artículo que se llama el perfil del buen educador de adultos donde está ese artículo en esta revista que se llama el buen educador de adultos yo les voy a enviar esa revista les va a enviar mañana de repente les van a enviar este documento ok y Nancy Beatriz tú vas a leer el nuevo profesionalismo y mi trayectoria para convertirme en un educador de adultos también es un otro artículo del buen educador de adultos ok y las demás personas van a seguir leyendo para las próximas clases Dina Jenny Walter Alcibiades Mario pero ya les voy a indicar la próxima clase ok entonces la siguiente clase por favor Antonia y también Nancy ustedes se van a encargar de la exposición de estos dos artículos que están bacanes no quiere decir que con el artículo nos quedamos por favor este Antonia y Nancy si hay algo que ustedes quieren agregar porque han investigado algo adicional compartanlo me dejo entender no nos queremos solo con la lectura hay que ir leyendo otro tipo de documentos que de repente nos pueden complementar ¿no es cierto? lo que estamos leyendo ¿está bien Antonia? Nancy si profe está bien si está bien profe está bien qué bonito excelente profesores muy bien bueno no se olviden para la siguiente clase ya porque he estado leyendo digamos los casos que ustedes han enviado los casos han enviado algunos casos que me parece bacanes esos casos tipo evaluación de nombramiento les pedí han enviado unos casos interesantes pero otros han bajado casos no sé del internet me doy cuenta de las personas que producen creativamente y de aquellos que bajan la información del internet al toque yo lo identifico quien bajó la información no ha creado ha bajado algo entonces yo lo tengo y ustedes lo han publicado y está en el padlet si lo puedes corregir corrígelo porque el padlet sigue ahí y lo puedes reemplazar lo borras eso y lo reemplazas el único que puede borrar eres tú que has subido digamos la tarea de los casos eso es importante ¿por qué les estoy planteando que ustedes elaboren esos casos? porque nos permite digamos indagar y nos permite producir la idea es que ustedes produzcan información colegas y aprendan también de esa manera ahora la tarea para la siguiente clase que van a enviar al padlet al padlet este es ¿qué otra estrategia diferente yo les he enviado yo les he compartido varias estrategias ahora ustedes me tienen que compartir sus estrategias pues sí yo les he compartido estrategias ahora ustedes me van a compartir sus estrategias ¿qué otra estrategia diferente proponen para el aprendizaje cooperativo? porque les he planteado del cooperativo pero como hemos hablado del colaborativo a ver de repente hay algo diferente para el colaborativo elabora una presentación parlante ¿qué significa? ¿qué significa una presentación parlante? por sí mismo sin necesidad de que tú me expliques viendo nada más tu presentación dos diapositivas o tres diapositivas no hagan más dos diapositivas o tres o cuatro diapositivas máximo cinco diapositivas digamos con sólo ver tus diapositivas yo ya sé de qué trata la estrategia ¿me dejo entender? no necesito que me comentes por eso es una presentación parlante ¿ok? miren yo les estoy transfiriendo a ustedes bastantes estrategias y técnicas una presentación parlante ¿qué quiere decir? que van a ser una diapositiva o lo que sea pero que las imágenes hablen por sí mismas yo lo veo tu trabajo y automáticamente me doy cuenta de qué trata la estrategia no necesito que nadie me explica porque solito se explica con digamos la información que ustedes han han presentado estamos todos de acuerdo si están de acuerdo en el chat escríbanme sí para la siguiente clase van a presentar esa estrategia diferente ¿no? del aprendizaje cooperativo ¿ok? ¿están de acuerdo? ¿sí? muy bien muchísimas gracias Pablo Roxana ustedes que están ahí respondiendo los demás no están cansados ¿no? muy bien nuevamente les agradezco hasta una nueva sesión de aprendizaje nos vemos el próximo sábado cuídense mucho nos vemos nos vemos el próximo sábado profesor nos vemos gracias gracias